de youtube bueno les voy a enseñar cómo pues más que nada como aumentar la señal en su drone tarántula x6 lo que acabo de hacer bueno pues aquí tengo yo un router le voy a quitar la antena como pueden ver bueno pues volví yo a activar a conectar la antena para desconectar la y ustedes vean desde el principio miren pues vamos a desconectar la de aquí esto nada más se chispa se jala ya no sé cómo sigue su país bueno pero pues soy mexicano yo digo se le jala ahí se desconecta y se extrae la antena este cable lo vamos a a conectar en el otro del control para el tarántula x6 bueno vamos a proceder a desarmar el control como ustedes ven aquí tiene pues los tornillos 1 2 3 4 5 6 tornillos vamos a removerlos como en todos los vídeos bueno pues yo ya los removí así que ahora vamos a proceder a desarmarlo con mucho cuidado por los cables hitos que tiene ahí verdad una vez ya que está desarmado como ustedes pueden ver bueno pues que esta es la antena que trae verdad la que envía la señal para para el drone lo que voy a hacer es voy a pelar es un pedacito de aquí vamos a pelarlo bien para así poder empatar el otro este cable que está aquí el que le quite la antena la vamos a empatar con éste y la vamos a soldar con un cautín ok y y y y y y Gracias por ver el video.